Chaoferes de la ruta 18 de octubre, con el apoyo de los framboyanes, bloquearon la carretera costera por la supuesta invasión de unidades piratas de la ruta al Rosario. Los trabajadores del volante atravesaron más de 30 unidades, paulizando la circulación de manera total para exigir a la coordinación del transporte, retiraron las unidades que iniciaron a trabajar de manera ilegal. Los afectados retuvieron una unidad de la ruta en la colonia 18 de octubre como medida de presión para que las autoridades estatales ya no permitan el ingreso de más vehículos en combate al pirataje. ¡Adiós! ¡No está bozo, no está bozo, eh! ¡Vegue el cofre! ¡Soy que viene el cofre! ¡Gata! ¡Esto! ¡Salude! ¡Salud! ¡Va para la.... ¡Va a ser Guachicol, bueno! ¡No! 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 Alejandro Gerardo, chofer de la ruta en mención, dio a conocer que han ingresado tres vehículos nuevos y eso genera una competencia inleal, el bloqueo se mantuvo hasta que las autoridades estatales lograron darles una mesa de biólogo. Con eso de las concesiones que según han soltado, según nosotros sabemos como choferes que no han soltado ni concesiones ni permisos, donde el pirataje está todo lo que da y acá en la ruta 18 de octubre nos quieren meter tres carros más. El bloqueo se retiró debido a la promesa de una mesa de diálogo que se desarrollará este fin de semana el de Pachula. Que lo muevan los vehículos o si no voy a hablar a los representantes que ahorita los muevemos. No, 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 por eso te estoy diciendo ya se van a hablar con los representantes que mañana de manera urgente haya una reunión de trabajo. Aquí necesitamos una autoridad competente que nos venga y que sea a nuestro favor también. Aquí no hay nada a favor de nosotros como choferes. Sí. Vamos a esperar dos manas, va a contarle y hay sombras. Ahí si quieren traigan la grúa, muévala, los que van a ser afectados, vamos a hacerlo. Perfecto.